Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. El Ejército y la Policía Nacional lograron la captura de cuatro guerrilleros del ELN en Fortul. También cayó Alios El Zurdo, jefe de milicias de la misma organización. El Ejército y la Policía Nacional lograron la captura de cuatro integrantes de las guerrillas del ELN en Caranal, jurisdicción del municipio de Fortul. Entre los capturados se encuentran tres mujeres y un hombre conocido con el alias El Zurdo. En las últimas horas, en desarrollo de una operación conjunta coordinada interagencial, entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, se logra la captura de cuatro integrantes del Ejército de Liberación Nacional de la compañía Simacota. Esta operación se realizó en el sector de la vereda Alto Caranal del municipio de Fortul, donde se logran cuatro capturas, tres mujeres y un hombre. De destacar dentro de las capturas el sujeto alias El Zurdo, que se desempeñaba como hombre de confianza del cabecilla de milicias del Frente Domingo de la Insáenz. En este proceso de capturas, por medio de allanamiento, se logra la incautación de tres armas cortas, algunos equipos de cómputo y elementos útiles para la inteligencia militar. Esta comisión está dedicada a realizar actividades de bloqueo de vías, de atentados contra miembros de la Fuerza Pública y extorsión. El comandante de la Región 5 de la Policía Nacional aseguró que los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantía. Esta operación se desarrolla en el marco del plan de choque, el que la hace la paga. Efectivamente, estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, todos cobijados con medida de aseguramiento, a quienes se les imputó los delitos de porte y tráfico de armas de fuego, así como hurto calificado y agravado, toda vez que en las diligencias de allanamiento se encontraron equipos por más de mil millones de pesos, que eran de propiedad de una empresa petrolera que labora aquí en el departamento de Arauca. La inteligencia militar fue la que logró la captura de los cuatro guerrilleros del ELN. Actividades de inteligencia, tanto de Ejército Nacional como de Policía Nacional, específicamente el Grupo GAULA de la Policía Nacional. Esta operación fue articulada con todas las autoridades del departamento de Arauca. Lo que se viene haciendo articuladamente entre las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, da un parte de tranquilidad para todos los habitantes del departamento de Arauca, toda vez que en los últimos días hemos venido presentando resultados contundentes contra la criminalidad, especialmente el ELN y grupos armados residuales. Según el alto oficial, los capturados no presentaron antecedentes en el momento de la detención. No registran antecedentes, pero lógicamente ellos continúan en el proceso investigativo por parte de la Fiscalía General de la Nación. Los guerrilleros fueron enviados a la cárcel del municipio de Arauca. Fueron presentados ante un juez de control de garantías, se les dio medida de aseguramiento en centro carcelario y se les imputó los delitos de tráfico y porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Los operativos continuarán en esta zona del país para contrarrestar a las milicias de la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARO.